El valor del contrato de esta consultoría de la estructuración integral del proyecto reactivación del sistema férreo de Antioquia tiene un costo de 7.300 millones de pesos. El gobernador de Antioquia informó que el consorcio tendrá un plazo de 7 meses para entregar la estructuración integral, técnica, económica, legal, predial, social y ambiental. Luego de esto comenzará la construcción del ferrocarril de Antioquia. Ya se contrató el diseño definitivo del ferrocarril. Ese diseño contempla también el proyecto en sí mismo, cómo podría ser financiado, qué proyecto le presentamos a los inversionistas nacionales e internacionales para ver si resultan en una asociación público-privada. Por su parte, Francesco Romeo, representante del consorcio ferrocarril de Antioquia 2017, informó que las tres empresas que lo conforman, una firma nacional y dos sucursales extranjeras en Colombia, de Italia y Portugal, cuentan con la experiencia necesaria para que el ferrocarril de Antioquia empiece a rodar a finales de 2019. Venimos trabajando en tema férreo ya desde hace muchos años y unimos la experiencia de la estructuración, que es la estructuración integral, obviamente la parte técnica, legal y financiera, maturada en años aquí también en Colombia en proyectos de cuarta generación. El ferrocarril de Antioquia es un sueño grande que tenemos todos los antioqueños. Cuando lo propusimos, todos creíamos que era imposible. Hoy todavía sigue siendo un proyecto muy difícil, un proyecto muy grande, pero cada día damos un paso que nos ayuda a que la esperanza de tener ferrocarril sea cada vez mayor.